Jornada de Champions League con protagonismo colombiano. Arranquemos obviamente con el tema polémico que tuvo esta jornada en relación a lo que fue la actuación de los colombianos, que fue la reacción de John Javier Durán al ser sustituido en el partido frente al Bologna por Unai Emery. Yo, personalmente yo, yo entiendo la sensación y el sentimiento de frustración y por ahí de enojo del colombiano. La reacción, la manera en que manifiesta esa sensación, ese sentimiento, se puede llegar a cuestionar, se puede llegar a debatir. No soy yo para cuestionar la manera en que una persona reacciona frente a cierta situación y cómo maneja y gestiona sus emociones. Obviamente llega un momento en que tiene que aprender el chico a saber gestionarlos, pero también hay que tener en claro que John Javier Durán es un chico de 20 años y que estoy seguro que no es la primera vez que Emery y que un jugador va a salir con esa sensación de frustración y que va a ser una rabieta entre comillas. Y estoy seguro que no es la primera vez que Unai Emery va a tener que gestionar con estas cosas que él ya en el pospartido dijo que él va a hablar con John Javier Durán y que va a manejar y que tiene todo bajo control. Eso por un lado. Por el otro lado, yo entiendo la manera en que Unai Emery ha tratado y ha planificado los minutos que le da Oli Watkins y que le da a John Javier Durán. Oli Watkins, el titular indiscutivo, por lo general le da los 60 minutos y a John Javier Durán, que ha asumido con madurez el estatus y ese rol de suplente, de suplente goleador, juega 30 minutos. Y John Javier Durán, vuelvo y digo, lo ha asumido con madurez. En este partido da la curiosidad que John Javier Durán hace el gol y que inmediatamente es sustituido por Unai Emery. Yo creo, y obviamente digamos que es mi manera de verlo, creo que Unai Emery pudo gestionarlo de diferente manera. ¿Por qué lo digo? Porque hace el gol y hace el gol a los 60 minutos. Me imagino que es el tiempo pactado o el tiempo que tenía gestionado para darle a John Javier Durán para que ingresara Oli Watkins. La verdad, yo creo que Unai Emery pudo darle 5 minutos más, 10 minutos más y créame que Oli Watkins ni se iba a inmutar, ni se iba a poner bravo, ni iba a hacer mala cara, etc. ¿Por qué? Porque Oli Watkins sabe que es el titular. Y yo creo que todo lo contrario iba a ser un incentivo, un premio incluso para el colombiano y disfrutar el gol en el campo. Porque es que, vuelvo y digo, da la curiosidad, ¿qué hace el gol? Y que inmediatamente Unai Emery lo cambia. Entonces, yo creo que lo pudo haber gestionado un poco diferente a Unai Emery. Le pudo dar un poco más de minutos porque, a ver, John Javier Durán viene haciendo goles y creo que un partido en el que juegue 70, 80 minutos, creo que puede llegar a ser un premio por la temporada que está haciendo y por la maurez y cómo está aprovechando los minutos que le está dando el DT español al colombiano. Entonces, vuelvo y digo, yo entiendo la reacción, la sensación y el sentimiento de frustración. Puede que la reacción no la comparta, pero tampoco voy a criticar a un chico de 20 años cómo puede llegar a gestionar. Vuelvo y digo, Emery sabrá cómo lo va a gestionar, no va a ser la primera vez que le pase en su carrera deportiva y John Javier Durán no va a ser el primer jugador en el mundo que va a reaccionar de esa manera al ser sustituido. ¿Qué puede llegar a ser un poco notorio? Sí, obviamente, hay que manejarlo, hay que hablar con el jugador, etcétera. Pero para volverse locos y para ver la cantidad de cosas que yo le he ido respetables por parte de algunos colegas, no, 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 creo que uno tenga que volverse loco por una reacción de un chico de 20 años que está con mucho, digamos que está con una gran confianza, que por ahí él creía que podía jugar un poco más y sobre todo disfrutar el gol en el campo, pero obviamente una Emery sabrá gestionarlo. Pasado ese tema polémico, hablamos sobre el partido. Comenzamos por John Duran, claramente. John Duran no, para mí no fue el mejor partido del colombiano, la verdad no lo vi muy fino en cuanto a las intervenciones con el balón, no lo vi imponerse en el duelo, pero hay algo que sí me sigue, digamos que gustando el colombiano y es que cada vez que juega, él es un jugador que se muestra. Busca muchos caminos de cara al gol, muchos caminos al gol, porque es un jugador que está constantemente apoyando, cayendo a los costados, yendo al duelo, yendo al forcejero, o tratando de amenazar un poco hacia el espacio, a la profundidad. Entonces, más allá de que por ahí yo no creo que haya tenido un gran partido, sí creo que ese entusiasmo que muestra de cara al gol, de cara a ser una amenaza constante para el rival, y en el área, y en el último cuarto, eso habla muy bien del chico que, por cierto, lleva siete goles en doce partidos, si no estoy mal en esos doce partidos, ha sido titular en dos o en tres partidos. Pasado eso, creo que el partido de John Lucumí, que fue, digamos, digamos que queda en la foto, perdón, del gol de John Javier Durán, al final, cada uno de nosotros mencionamos que iba a tener mucho duelo, mucho duelo entre ambos, iba a ser un partido en donde John Javier Durán y John Lucumí se iban a encontrar muchísimo, obviamente porque uno es delantero y el otro es defensor, sino que ya en el segundo tiempo hay un intercambio de marcas entre John Lucumí y su compañero, el holandés que se me va el nombre en estos momentos, y ya John Lucumí queda con la marca de John Javier Durán. Ahí, ahí, en el segundo tiempo, ya queda marcado con el gol y ya hay una situación permanente de duelo constante entre los dos colombianos. Un Bologna que, por cierto, marca al hombre, no marca el espacio, no marca la zona, sino marca al hombre, algo así como hace Giampiero Gasperini en la Atalanta y en ese sentido, en ese contexto, en esa situación, se dio este partido, sobre todo el primer tiempo. ¿Cuál fue la diferencia entre ese gran partido que tuvo John Lucumí en Anfield y en este, creo que en este caso, John Lucumí tenía que marcar a Rogers y Rogers muchas veces sacaba de posición al colombiano y cuando el Aston Villa buscaba amenazar a espalda y buscaba profundizar con balones largos a espalda de la última línea, muchas veces el colombiano quedaba muy lejos de la acción defensiva, entonces muchas veces se le veía corriendo de frente a su propio arco y no obviamente ya en otra situación que por ahí lo favorezca mucho más. Sí, obviamente creo que en el duelo, en ese duelo aéreo y en ese duelo terrestre, creo que el colombiano en general se impuso, pero sí es verdad que muchas veces quedaba un poco alejado en esa acción defensiva. Obviamente en el partido de Anfield él era el último hombre prácticamente, él era el jugador que sostenía esa última línea defensiva en un Bolonia que como yo lo marco al marcar por hombre al hombre suele quedar muy mano a mano en la última línea. Aquí frente al Aston Villa no sé qué tanto lo gestionó bien porque yo sí vi algunos desajustes en esa última línea, sí creo que frente a Liverpool digamos que había un escenario un poco más ventajoso para ellos a la hora de defender o por lo menos donde los centrales se sentían un poco más cómodos. Acá había digamos que una amenaza constante por parte de los jugadores, de los atacantes de la Aston Villa de atacar un poco la espalda de aquellos jugadores que estaban siendo atraídos en este caso por ejemplo John Lukumi. Entonces, más allá de ese lunar que quedó marcado en ese gol de John Haver Durán, creo que el partido de John Lukumi puede llegar a tornar en general positivo, bueno, pero sin dudas no es su mejor partido en esta Champions League. Vuelvo y digo, para mí ese partido, ese primer partido que fue en casa, no recuerdo si me da el nombre del rival, fue el mejor partido en Anfield por exigencia, fue un gran partido del colombiano y obviamente en este creo que en referencia a sus dos primeros partidos por Champions League es bueno, pero no termina estando a la altura de esos dos partidos. Obviamente, la situación del Bologna es bastante complicada, si no estoy mal, sacó un punto de los nueve puntos que ya hay disputado en estos tres primeros partidos, en estas tres primeras fechas de Champions League, queda un poco comprometido de cara a lo que pueda llegar a su clasificación, creo que sí o sí tendrá que ganar los tres partidos que le restan, dos de local y uno de visitante, pero, vuelvo y digo, creo que dentro de todo la actuación de John Haer Lukumi es bastante positiva. El otro colombiano que estuvo en esta jornada disputando y siendo protagonista, nuevamente fue titular, Juan David Cabal, la verdad es que vi el partido por pedazos, no me lo vi bien porque estaba más pendiente del Aston Villa versus Bologna, obviamente por la doble participación de colombianos, pero la Juventus terminó perdiendo y no fue un gran partido del equipo de Thiago Mota, fue un partido donde se le vio muy espeso, donde se le vio muy poco fluido con el balón y en donde muy poco, pero muy poco pudo hacer daño a un Stuttgart que la verdad se comportó bastante bien a nivel defensivo y que tuvo una última línea defensiva muy pero muy sólida. En cuanto a números de Juan David Cabal tuvo dos despejes, dos intercepciones, dos entradas, fue dos veces regateado y ganó cinco duelos terrestres de nueve. Ya habrá que no tuvo mucha participación a nivel ofensivo, vuelvo y digo, creo que la Juventus por las cosas que llegué a ver no fue un gran partido del equipo de Thiago Mota a nivel ofensivo le costó mucho generar peligro y en ese sentido Juan David Cabal no fue muy protagonista en esos últimos metros y sobre todo que estuvo muy, muy que, su mapa de calor sobre todo indica que estuvo muy, digamos que en una postura un poco más baja en cuanto a balón y a lo que pudo llegar a generar ya a nivel ofensivo sino que estaba más pendiente en labores defensivas y en construir desde una posición mucho más baja incluso tuvo un gran un gran partido el portero del del que de la Juventus Perín fue una de las figuras del partido por lo que no fue el mejor partido de la Juventus y que se vio muy en deble a nivel defensivo tres colombianos hoy estuvieron en participación creo que el balance a nivel general es positivo obviamente eso lo dice Néstor Lorenzo Néstor Lorenzo ve todos los partidos de todos los jugadores que están digamos dentro de la órbita y que son alternativas cercanas a la selección colombia y obviamente cualquier acción que ellos vean que pueden llegar a corregir lo hablarán con el jugador lo charlarán y lo corregirán de cara a lo que es su carrera como futbolista claramente lo que pueden llegar a aportar ya en selección colombia en esas situaciones que pueden llegar a tener en la selección colombia y en partidos de eliminatoria de copa américa en fin partidos de selección colombia si les gustó el video del like no olviden suscribirse seguimos en instagram facebook tiktok x y nos vemos